Es un placer tener aquí en Mil Historias a un gran guerrero de la vida, Dionisio Mota Benoit. Bienvenido a Mil Historias, Dionisio. Es un placer tenerlo aquí y que usted pueda contarle a la gente, al público de Mil Historias, su gran historia de vida. Sobre todo porque usted es un campeón, un guerrero desde que nació. Cuéntenme cómo fue, cuando niño, ¿qué pasó con usted? Cuando el niño, a los 21 días de edad, me dio el polio, dejándome muñeco de esta mano y del pie. Sí, seguí creciendo ahí. Me crié con mis abuelos. Luego, fui a la escuela. Temprana edad, comencé a trabajar. Mis abuelos siempre me enseñan solo a trabajar. Siempre trabajando. ¿Usted se crió con sus abuelos? Sí, sí. ¿Entonces dónde usted nació? San Francisco, Piedes, Santos, un sitio que le dicen en la Cuebla de las Ángeles. Ahí. Y cuéntenme entonces después, ¿qué pasó? Cuando fue creciendo, iba a la escuela. ¿Usted tuvo entonces también un accidente luego? ¿Qué pasó? Luego, ya trabajando, trabajaba en granja. Luego dejé la granja y me dediqué a pintar. Y pintando fue donde tuve un pequeño accidente, el 11 de octubre del 2016. Sí. Específicamente cuatro y algo de la tarde. Con lo que yo pintaba, la vara era de aluminio en una segunda planta. Bajé el rolo. Cuando subí, me jaló un pequeño potencial de 7200 voltios. Wow. Y entonces, ¿usted llegó al hospital? En el hospital, cuénteme sobre eso. Duré pegado unos 8 o 10 segundos. Me tiró hacia atrás, prendido. Pues, gracias a Dios que la seguridad del Santo Cerro, el licenciado Méndez Barreras, sargento, y unos cuantos muchachos de Setúl, subieron, me apagaron porque las ropas me estaban prendiendo. Y de ahí me trasladaron al Morillo King, de La Vega. Y inmediatamente, el doctor Roja me envió al Nel Aria Lora, donde me acompañó mi hermano José Mercedes, alias Sandú, y una vecina llamada Maygó Lora. Wow. Benito, en el hospital, usted me contaba, en el hospital habían otras personas con usted. Cuénteme esa anécdota de lo que pasó ahí. En el hospital Nel Aria Lora, en esa unidad de quemado que yo estaba, cuando me hicieron 7 operaciones, incluyendo la número 3, a punta de tijera, a sangre fría. Ahí duré 21 días, me cuidaron intensivo. Luego que me dieron de alta, el 2 de noviembre del mismo año, 2016, nos dieron de alta mayormente a 11. El día primero una parte, el día 2 la otra. Y de los 11, pues la gracia de Dios, a mí no me ha dado depresión. De los 11 le dio depresión aproximadamente a 7. Wow. Es una enfermedad que eso es terrible, la depresión. Sí, exacto. ¿De dónde saca usted las fuerzas? Yo me imagino de dónde, pero quiero que me las diga. Yo sí, pues primeramente, Dios me dio mucha fuerza. Porque en ningún momento del accidente perdí el conocimiento cuando estaba pegado. Dios me dio la fuerza. Yo digo en el video, con fe y confianza en el Señor, todo se puede. Todo se puede. Yo he contado con mucha ayuda. Tanto los hermanos míos, como la iglesia católica, Padre Michel, Sol Carmen, mis hermanos. Mis hermanos han sido 20-20, mis vecinos. Bueno, ahora hice, hace un tempecito hice un retiro que se llama ETC, Encuentro Total Con Cristo, este pejecito que tengo. Y luego hice el EMAÚ. Y a través del EMAÚ, mi vida cambió mentalmente de un giro de más de 180 grados, como dice. ¿Qué aprendió usted en ese retiro? En ese retiro aprendí que la invalidez está en la mente si usted quiere. Usted solamente tiene que mirar hacia adelante, confiar en Dios. Poner su mente positiva en que ya pasó. No, no quería no que pasara, pero ya que pasó, vamos a confiar en Dios, vamos a tirar para adelante. Vamos a seguir hacia adelante. Y tengo una meta, siempre lo he dicho en Devol, que yo le digo al Señor, ayúdame a ayudar a los demás. Que usted ayuda a mucha gente también, cuéntame cómo lo hace, por ejemplo, en la comunidad. Que me cuente el Padre Michel que usted ayuda a mucha gente. Con su testimonio. Me he topado con gente que le da depresión, se siente mal. Mayormente nosotros le, yo prácticamente de que me ven con esa sonrisa y relajando y bromeando y dando gracias a Dios por todo. A veces yo voy y relajo con ellos mismos. Le digo, chale, ¿qué es lo que te pasa que está con la cabeza baja? Levanta la cabeza. ¿Qué es tú? Yo no tengo los brazos y estoy tranquilo. Ponte positivo. Dale gracias a Dios por todo. Bueno, porque eso de Mahú siempre lo llevo, lo misiono donde quiera. Porque los hermanos de Mahú han sido un pilar para mí, con la ayuda de Dios. Siempre están conmigo, me ayudan en todo. Y usted también tiene un pilar que le acompaña siempre, que es el Padre Michel. Vamos a hacer la terribla al Padre Michel que está haciendo por aquí, ¿verdad que sí? Para que nos ayude también con este testimonio de fe y de fuerza que es... Usted sabe, con mi permiso, usted sabe también que... Bienvenido, Padre. Yo te bendiga, yo te bendiga. Usted sabe también algo que siempre llevo a la mente, la gente de Inay Arias Lora. Ese hospital me ayudó 20-20, en todo, en todo. Esa es una institución, llamámoslo así, del gobierno que esa gente viniera para ayudar al pueblo. Porque me di en la mano a mí, en todo lo que pudiera. Qué bueno. Padre, ¿qué usted puede decir de este hombre? Bueno, primero yo diría todas las gracias de ti, por este espacio, tanta bendición. Dionisio es un joven de trabajo toda la vida. Cuando lo conocí, yo llegué al Santo Cerro y él tenía una mano dobladita, esta a la derecha, y llevaba una carretilla con arena. Y yo me sorprendía, yo relajando, decía, se va a caer, se va a caer. Y después volvió y cogió otra y otra. Y a mí me demostró que era un hombre de trabajo honrado a toda la comunidad. Dionisio, desde pequeño, trabajaba. Y cuando le sucedió esto, la gente decía, es que es un hombre de trabajo, hay que ayudarlo. Es un hombre de trabajo, joven, pobre, de escasos recursos, pero de mucha voluntad. Mira, otro día llegó allá, pasó algo muy especial. Otro día llegó allá una joven que tenía como 10 años de casada sin tener hijos. Y va donde mi padre, ore por mí. Y yo le dije, no, espérate, que yo tengo quien va a orar por ti. Dionisio, ven acá, habla con ella y yo ahora por ella. Bueno, el esposo le ha dado la gracia porque parece que han seguido haciendo alguna actividad. Y está embarazada la joven. ¡Qué bueno! Hemos ido al banco y un día le pasó algo que en el banco una señora como que no lo quiso tratar bien. Y cuando lo vio, ella se apenó tanto, se entristeció, no, tranquila, doña. Ella, él es consuelo para mucha gente. Exacto. Inclusive para mí. Él es un ejemplo para mí. ¡Wow! De servicio. Y trabaja en la tienda de la iglesia. Los fines de semana, él está siempre en la tienda. Sí, que sí. Atiende la gente, todo el que viene. Como uno tiene brazos, le dice, venga, cógelo usted, venga, venga. Pero los atiende, los recibe y siempre está contento. Para mí es un ejemplo de que se puede, con la gracia de Dios, su familia lo ha protegido. Gente muy humilde, pero que lo ama y lo quiere. Mire, pues, nosotros vamos a poner ahí el teléfono para que si alguien, y la cuenta, para que si alguien quiere aportar, ¿verdad que sí, padre? Para, para Dionisio. Mire, él no tiene brazos. Bueno, ya las prótesis, las prótesis están mandadas a hacer, y la primera dama terminó de pagar lo último que faltaba. Vamos a decir las cosas como son. Sí, sí. A él no le gusta mentir, y a mí tampoco. Claro, él es un joven de escasos recursos, y quiere colaborar, pero con la verdad. No hay engaño, no hay mentira, es un honrado que Dios lo bendiga. Bueno, y una cosa, antes de irnos, hay mucha gente deprimida en este mundo y en este país. Mucha gente joven que se está deprimiendo, y mucha gente que también, lamentablemente, toman la opción del suicidio. Yo quiero que usted le dé un mensaje a esas personas, para que tengan fuerza a esos jóvenes que están tristes, que piensan que no hay salida. O cualquier persona, no importa la edad. La debilidad está en la mente. Si confiamos en Dios, todos lo pongamos en la mano de Dios, verán que la depresión será una tontería para ustedes. Confíen en Dios, que todo se puede, todo se puede, si confiamos todos los días en Cristo Jesús. ¿Cómo va a ser para esas sonrrices, Padre? Dígame usted. Mira, algo que le impactó mucho a él, que un día, una hermana recién operado, siete operaciones, él, una hermana le dijo, déjate querer, déjate querer por la gente y déjate querer por Dios. Él le ha hecho caso, él le ha hecho caso. A esas palabras. Y él entiende que la gente tiene derecho a quererlo y amarlo. Y hace una bendición. Y él siempre tiene ese lema, déjame llorar a los demás. Otro día vi un enfermo en la comunidad, una gente muy pobre, necesitaba un marcapaso, y él tocó puerta, no para él. Y le dijo, no me lo den a mí. No, no, déjenlo a ellos. Ese Dionisio. ¡Bravo, Dionisio! Nos encanta tener en mil historias a hombres como usted. Y qué bueno, Padre Michel, que usted vino desde el Santo Cerro de la Vega para traernos también ese testimonio tan hermoso. Nosotros somos amigos, de verdad. Antes que le pasara eso, nosotros somos varios. Nosotros íbamos juntos a compartir o a cenar. Y ahora vamos juntos y le damos la comida a él. Y la gente se sorprende, pero es su alegría. Exacto. Es su gozo. Y él habla con la gente, la saluda. Ah, cuéntale que tú viniste, Lou, cuéntale que tú viniste de la capital, en Guagua Pública, tú solo, al Palacio Nacional. ¿Qué? Sí. Me contacté, pues, vía message con un asistente, con la gente de la primera dama. Ajá. Y le pedí la mano, una ayudita. Ella me dijo lo que tenía que hacer, para dar una guagua. Pues, llegué aquí, a la esquina, y de ahí le dije que me llevaran a la calle de Ia y Palacio. Y llegué allá. Ay, Dios mío. Así dijo, un hombre de armas tomar. Sí. Pues, gracias de todo corazón. Gracias por estar aquí. Es verdad, que nadie hable de imposibles. Regresamos con Mil Historias, con otro testimonio increíble. Que nadie hable de imposibles. Gracias.